Por el Revolucionario Institucional y por el Partido Verde Ecologista a ayudar, mucho ayuda el que nos toma y yo sé que puedo ayudar porque tengo la experiencia la experiencia que me ha dado mi partido, la experiencia que me han dado los electores y cinco gobernadores con los que he trabajado y esa experiencia no es mía, esa experiencia le ha aportado al pueblo y quiero retribuirle al pueblo precisamente yo quiero ser gobernador para mejorar la seguridad porque sé perfectamente bien que tenemos las posibilidades de crear más y mejor más remunerados empleos porque podemos crear más servicios públicos porque podemos reatrapar lo que ha pasado nueve años de retroceso en nuestro estado quiero ser gobernador porque sé cómo ayudar a los campesinos y les voy a confesar una cosa a ustedes, amigos campesinos yo soy un agente de ciudad soy un agente formada estrictamente en la ciudad pero sé perfectamente bien lo que significa el campo en Morelia un millón de habitantes hay 165 comunidades rurales y 14 tenencias y me jacto de decirles que soy el presidente municipal que más ha ayudado a los campesinos y si eso lo dice en Morelia ¿por qué no lo voy a poder hacer en todo mi casa? soy el candidato que menos les va a prometer pero soy el gobernador que más les va a cumplir yo sé que ustedes están cansados de que campaña tras campaña se ven y se les prometan y luego se olviden de los compromisos hay una gran excepción hay una no y si estamos hablando de que Michoacán merece el respeto debe de empezar ese respeto por el gobernador a los campesinos a la gente del pueblo y a todo Michoacán yo vengo a ofertar el respeto porque sé lo que significa eso yo soy gente convencida en los principios y valores efectivamente de las familias y ahí todavía nos enseñaron que la palabra es mucho muy importante que el ser honrado hay que ser importante es mucho muy importante que el trabajar es lo que dignifica al hombre y a las familias por eso voy a ir por el empleo porque cuando hay empleo hay dignidad las familias florecen las familias crecen las familias se dignifican y puede haber casa, vestido, sustento educación y salud y por eso yo voy en la próxima administración porque eso es el sentido de la política la política no tiene otro sentido más que servir al ser humano a cada uno y a cada uno de ustedes la política no tiene otro sentido sino es exaltar y responderle a los valores a lo que significa la familia la familia es lo más importante es la fortaleza de este pueblo es la fortaleza de Michoacán y se nos han ido olvidando los principios y valores de lo que significa precisamente la familia en una familia encontramos a los niños a los hombres a los adultos a la gente de la tercera edad a las gentes con alguna discapacidad a los hombres y a las mujeres ustedes como padres de familia a quien dejarían a un lado a quien de su familia dejarían a un lado lo que más queremos los padres de familia son a nuestros hijos y el respeto que se merecen nuestros padres porque uno de los principios y valores es respetar a nuestros padres a nuestros abuelos a la gente de la tercera edad y yo pienso establecer políticas más amplias para servir a nuestros padres y para servir a nuestros abuelos y para servir a nuestros hijos porque ese es el sentido de la política yo no voy a robar pero yo no les digo de que porque quiero ser candidato no voy a robar tengo 32 años en la fusión pública y me pueden cuidar por lo que he hecho yo no puedo venir a decirles que voy a establecer políticas para los ancianos o para los jóvenes o para los niños o para los discapacitados si no fui capaz de hacerlo en Morelia que era la responsabilidad que tenía con un millón de michoacanos si eso se pudo en Morelia ¿por qué no se va a poder porque no se va a poder en Michoacán? yo soy un firme convencido que hay que dedicarle tiempo sentimiento honradez hay que manejar con transparencia y remisión de cuentas y recursos económicos a eso voy al gobierno yo no voy a estorbar yo no voy a probar o yo no voy a aprender ya sé qué es lo que tengo que hacer desde la primera semana en la administración del gobierno del Estado y hablamos de empleo el empleo debe de pasar primeramente en estas regiones por el campo porque si se atiende al campo si anclamos a nuestros hijos si los motivamos para que se queden en el campo y si motivamos para que los padres también se queden en el campo vamos a tener producción los campesinos son los que nos dan de comer son los que sostienen verdaderamente a este país y yo creo que en lugar de que nuestros hijos se vayan al otro lado debemos nosotros de estar invirtiendo recursos con los campesinos por eso mi primer compromiso es que habrá insumos y a tiempo de semillas fertilizantes insecticidas y insecticidas y vuelvo a repetir no ya cuando ya se han venido las lluvias y esté la media cosecha sino que debemos de hacerles llegar de manera oportuna a ustedes esos insumos también amigas y amigos vengo estableciendo el compromiso vengo estableciendo el compromiso de que vamos a crear 24 centrales de maquinaria pesada en el estado una por distrito que va a andar haciendo ese equipo de maquinaria que se compondrá entre 15 y 20 máquinas pues andará atendiendo única y exclusivamente al campesinado en sus caminos de sangre en sus represas en sus ollas de agua en sus desgazones para eso va a estar dedicada esa maquinaria ¿quién va a comprar la maquinaria? el gobierno del estado ¿quién va a pagar al operador? el gobierno del estado y si Nicolás Jala que estoy seguro que sí porque será nuestro presidente municipal él va a pagar precisamente él va a pagar él va a pagar él dice y los campesinos ¿qué van a pagar? van a pagar la alimentación de los operadores y lo he dicho en muchas ocasiones si le trabajan bien si les cumplen verdaderamente con su trabajo también de vez en cuando de vez en cuando disparanles el carruaje deben de continuar los programas sociales para los niños los útiles escolares los lentes los zapatos pero también deben de llegar a tiempo esas herramientas pero lo más importante también es que cuando lleguen con sus lentes sus mochilas sus útiles y desayunados haya clases yo voy a pedirles a los maestros que no cumplen con el calendario escolar de los 200 días que cumplan con su calendario escolar porque si lo que más creen son a nuestros niños debemos entender que si no tienen una educación sólida importante de calidad no les vamos a dar las herramientas adecuadas para que se pueda depender en la vida que cada día es más difícil requerimos que los maestros entiendan reconozco a los maestros que cumplen que son muchos pero hay maestros que se la pasan nada más en los marchómetros y faltando en las escuelas y eso no se vale porque están perjudicando a sus hijos lo que más queremos